No admitimos, por lo menos en Santa Cruz, no vamos a aceptar que digan que somos 3.000 o 3.115.000 habitantes. Cualquier persona que ha ido a visitar no necesita ni siquiera vivir allá para saber cuántos somos. Somos un departamento que con facilidad sobrepasa los 4 millones de habitantes y acudiremos si es necesario a instancias internacionales. Yo voy a plantear una auditoría internacional a este mal trabajo hecho por el INE. Nos hemos enterado que nos han robado un millón y nueve dólares de habitantes. Aquí lo que hay que mostrar son papeles, boletas censales, hacer una auditoría interinstitucional para que muestren las boletas censales, muestren las cajas que salieron de Santa Cruz y las cajas que ingresaron en INE para hacer la cuantificación de la población. No puede ser posible que en Bolivia en 12 años hayamos incrementado solamente 1.200.000 habitantes. Esta es una tasa de crecimiento menor al 1%. ¿En qué región, en qué país tienen esa celeridad de crecimiento? La diputada de Isi Choque del Movimiento al Socialismo Renovador aseguró que existió una contracampaña en Santa Cruz para boicotear el trabajo del INE que solo afectó a los mismos cruceños. Los mismos que ahora reclaman y dicen que se van a movilizar son quienes nos han hecho contracampaña. Yo en mi calidad de diputado he estado en muchas reuniones indicando y buscando el tema de los censistas voluntarios. Y sé qué municipios se han sumado, qué municipios les ha importado, qué municipios estuvieron acompañando, qué sectores estuvieron acompañando. Recordemos que el Comité Cívico, el Comité Interinstitucional que encabezó la movilización de los 36 días, se crearon una bandera política y cuando ya tocaba el tema del censo no estuvieron con esa misma fuerza que se movilizaron a los 36 días. Nos hubiera encantado esas campañas por parte de ellos decir tienes que censarte en Santa Cruz o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, apoyaremos al tema. No, sencillamente se desaparecieron y llamaron a que no nos censemos. ¿Por qué? Porque querían que los datos no cuadren con sus sueños de ellos.